qué tal amigos de lo que por el car audio me voy a presentar este volkswagen jetta es un mk2 de estilo tuning pertenece al club exiliados de lapidad michoacán vamos a ver el equipo de sonido con el que cuenta por ejemplo aquí su par de subwoofers que son de la marca eleven audio par de subwoofers de 12 pulgadas como es un auto para car show también le enterraron aquí su xbox con bases para los controles también le hicieron una pequeña cantinera hasta sus pasos y algunas botellas los que les gusta más el centenario o el red lever también tiene su pantalla pantalla ya sea para que jueguen los videojuegos o simplemente para que estén pasando ahí vídeos cuando pasen los jueces a calificar ahí está su par de subwoofers cabe destacar que eleven audio es una marca mexicana que está posicionándose muy fuerte entre el gusto de los aficionados al car audio y el tuning aquí en méxico bueno ese es el trabajo de la cajuela aquí en el interior también le pusieron unos medios de 6.5 pulgadas en la sombrerera con twitters tipo bala con twitters tipo bala con twitters tipo bala se ven aquí en el tablero le montaron otros medios de 6.5 pulgadas también de eleven audio con sus twitters tipo bala ahí en las tapas de las puertas con twitters tipo bala ahí en las tapas de las puertas que hacer no esa es la zona del motor volkswagen getta mk2 de estilo tuni con su cofre así tipo suicida o escudo le llaman también a este tipo de modificación en la apertura del cofre puertas de apertura tipo lambo aquí en el segmento de amplificadores le pusieron dos carbon audio y un planet audio con su restaurador de bajas frecuencias de la marca SOMETHING de este lado ya también pudimos apreciar de mejor manera el trabajo que se hizo en la sombrerera muchos le llaman a este tipo de paneles tipo volcán o volcanes el diseño luego evidencia el por qué le llaman de esa manera este es uno de los vehículos que nos encontramos aquí en este car show realizado en Saguayo en el estado de Michoacán y este vehículo llegó de la piedad la piedad de cabalas también en el estado de Michoacán Volkswagen Jetta de estilo tuni con algunas modificaciones extremas como la apertura de las puertas del cofre y en la manera en la manera en la manera en que se integró el sistema de car audio ahí déjenos tus comentarios que les parece este vehículo que nos encontramos en este primer car show que se realizó en el pipódromo de Saguayo en Michoacán y